Un saludo y bienvenidos a Business Planet. Esta semana aquí en Helsinki nos encontramos en la sede del SITRA, el Fondo de Inversión para Innovación en Finlandia, con Timo Makela. Su misión consiste en potenciar la creación de empleos ecológicos, puestos de trabajo generados por empresarios comprometidos con el medioambiente. ¿Se trata de una tendencia hoy en día? Sí, así es. Existen más de 4 millones de empleos verdes en Europa, lo que representa el doble que la industria automovilística. El sector está creciendo muy rápido, un 7% al año. Vemos enseguida un ejemplo con la contaminación ligada al plástico. Es uno de los principales problemas del planeta hoy en día. Según algunas ONGs, en 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos. Estos residuos provienen en buena parte de las bolsas de plástico. Cada europeo usa unas 200 al año y solamente un 7% se recicla. Una pyme finlandesa ha desarrollado un nuevo material destinado a reemplazar las bolsas de plástico y en su lugar utiliza fibras de madera. Tomás, ¿por qué este material es mejor que el plástico? Esta es la nueva generación del papel. No es agresivo con el medioambiente. Es reciclable y muy duradero, por eso reemplazamos el plástico por este material. Esta tecnología se adapta a todas las cadenas de producción existentes, ya sea para fabricar bolsas de papel o de plástico, un punto más a favor de la creación de empleo. Somos 10 personas en la empresa, pero en dos años nuestro objetivo es dar trabajo a 50. Estamos preservando centenares de puestos en Europa al transformar la industria del plástico porque está formada básicamente por pequeñas y medianas empresas. Esta fábrica ha recibido ayuda del Programa Europeo Horizonte 2020, unos fondos particularmente útiles para el desarrollo. Nos permite crecer más rápido y utilizar, por ejemplo, más expertos en ingeniería para construir una planta para nuestra próxima maquinaria. Nos hará ampliar nuestra compañía y desarrollar la producción de nuestro producto para reemplazar las bolsas de plástico de forma más rápida. Desde hace dos años, una directiva europea obliga a los Estados miembros a reducir el consumo de bolsas de plástico. Es la oportunidad de transformar la industria y crear empleo. Para terminar, ¿cómo resumiría la visión de Finlandia, que ha elaborado una estrategia para crear empleos verdes? Si queremos tener desarrollo económico y empleos en Europa, necesitamos estrategias en pro de una economía verde y circular. Y Finlandia está apostando por ello. Muchas gracias. Más información en la página web de Business Planet y en nuestras redes sociales. Hasta pronto en un próximo programa.